Vivir en una ciudad, una ciudad mayor, es un reto. Vivir en zonas metropolitanas, como esta, donde está ubicada la Ciudad de México, o las grandes zonas metropolitanas del país, es un reto todavía mayor. Esta complejidad de las zonas urbanas nos ha hecho replantearnos constantemente acerca de los medios de transporte que nos permitan trasladarlos de un lugar a otro para realizar nuestras actividades diarias. Y así, en los últimos años, hemos impulsado el concepto de la movilidad urbana, con la intención de que los distintos ámbitos de gobierno desarrollen estrategias que promuevan medios de transporte seguros, accesibles, multimodales, sustentables y amigables con todos los sectores de la población. Nuestro reto como legisladores es hacer que las cosas sucedan. Hay que armar una estructura institucional con la que garanticemos el derecho de los ciudadanos a contar con una red de movilidad eficaz en su ciudad que regule la convivencia entre los usuarios de los distintos medios de transporte que promueven el cuidado del medio ambiente y que ofrezca también alternativas seguras y accesibles. Por esta razón, durante este periodo legislativo he presentado diversas iniciativas en esta materia. Son propuestas que no sólo fomentan el uso de un medio de transporte, sino que le apuestan por una convivencia sana entre los distintos medios, automovilistas, motociclistas, usuarios del transporte público, vehículos no motorizados y para esta ocasión en específico, también la bicicleta. Mi interés por impulsar el tema de la movilidad en las zonas urbanas y metropolitanas del país refleja en la presentación de una iniciativa de marzo del 2019 cuando propuso una reforma para impulsar la movilidad multimodal. En abril del año pasado también presentamos una iniciativa para reformar el cuarto constitucional que fue retomada por otro grupo parlamentario y finalmente ya fue aprobada en esta propia Cámara. En materia metropolitana también presenté una iniciativa para que la constitución política contemple la palabra metropolitano en el artículo 115 y también para que se reforme el 73 de nuestra máxima carta magna para que se faculte al Congreso para expedir leyes generales que regulen las atribuciones de cada ámbito de gobierno en materia de planeación y gestión de las zonas metropolitanas del país. En el tema de movilidad a través de vehículos no motorizados, también ya presenté varias propuestas entre las que destaco la reforma para promover la construcción de ciclovías o la asignación de un carril exclusivo para bicicletas en vialidades primarias. Yo celebro que el gobierno de la Ciudad de México durante la pandemia haya destinado un carril exclusivo en la avenida Insurgentes, la avenida más importante de este país, destinado exclusivamente al uso de la bicicleta. También propuse una reforma para promover el diseño e implementación de políticas públicas para fomentar la adquisición y el uso de la bicicleta en la sociedad. Además, una para que se generen incentivos fiscales a empresas que desarrollen programas para promover el uso de la bicicleta como medio de transporte entre sus colaboradores, trabajadores o clientes. La iniciativa de hoy me permite dirigirme a ustedes para declarar la primera semana de junio como la Semana Nacional de la Bicicleta. La propia ONU establece sobre la bicicleta que es un medio de transporte sostenible, sencillo, asequible, fiable, limpio, ecológico, que contribuye a la gestión ambiental y beneficia a la salud. Puede servir como instrumento para el desarrollo, no sólo como medio de transporte, sino también para facilitar el acceso a la educación, la atención de salud y el deporte. La relación entre la bicicleta y su usuario fomenta la creatividad y la participación social. Asimismo, permite al ciclista conocer de primera mano el entorno local. Por supuesto que es un símbolo de transporte sostenible y también se transmite un mensaje positivo para fomentar el consumo y la producción sostenibles. Además, repercute beneficiosamente en el clima. El propósito de establecer esta Semana Nacional de la Bicicleta es precisamente para eso, para promover la importancia de este medio de transporte en la vida cotidiana de México, así como para demostrar los beneficios que tiene el ciclismo como una alternativa para ejercitarse. ¿Qué se va a hacer en esta semana? Se propone que los gobiernos de los distintos ámbitos federal, estatal y municipal establezcan en sus agendas la implementación de políticas a favor del uso de la bicicleta, ya sea como un medio de transporte o también desde el aspecto deportivo. Además, recomendamos que durante estas semanas implementen foros y mesas de trabajo con especialistas en aspectos relacionados a la bicicleta, en la que se aborden temáticas sobre los retos de promoción como medio de transporte. Diputadas y diputados, hoy estamos a un dictamen de propósito noble, que tiene por objetivo crear un espacio durante nuestro ocupado año en el que nos detengamos a pensar acerca de este medio de transporte que representa diversos aspectos positivos de nuestra vida, bien sea que usemos la bicicleta como transporte, para la recreación o como deporte. Es indispensable contar con un tiempo para que juntos, autoridades y sociedad, repensemos la convivencia vial, que podamos crear conciencia para cuidarnos todos y que peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas y usuarios del transporte público y vehículos no motorizados, aprendamos a respetarnos y así hacer de las calles un lugar en el que todos podamos convivir. Desde aquí, mi solidaridad con todos los grupos de ciclistas, particularmente desde los de la Ciudad de México, que han salido a tomar las calles en reclamo por los últimos accidentes ocurridos en los últimos días. Espero que este tipo de iniciativas sirvan para que cada vez menos ciclistas que toman las calles pierdan la vida por buscar una alternativa de transporte no motorizada. Es cuanto, Presidente.